Vamos a hablar con Diego Genú, los heridos de la elección, por qué Scioli cambió fuertemente de estrategia y cuál es la apuesta de Scioli y por qué desde su equipo de colaboradores hasta bromean con Scioli el inmortal, indemne a todas las crisis políticas. También con Darío Giustosi, el intendente clave en el armado de Sergio Massa. Sergio Berman, gracias por venir. Maxi, gracias a vos por la invitación. Bueno, Berman es la carta fuerte que tiene junto a Michetti, Macri en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Para salvar la ropa? ¿Macri se juega todo acá? Si no hace una gran elección, ¿se termina según del proyecto presidencial de Macri? Mira, la ciudad viene haciendo un desarrollo sólido en términos de trabajar con la gente y para la gente y esta instancia es muy importante donde creo que no hay que salvar la ropa, sino que hay que seguir construyendo algo que para nosotros es muy muy relevante. Ya hay 23 distritos donde el PRO está jugando una dimensión que excede la visión siempre porteña y eso es un dato político importante para trabajar y creo que en este caso algunos de los referentes que vamos a ser candidatos en la ciudad expresamos un equipo diverso, plural, que tiene una coherencia y una homogeneidad y que evidentemente en cada elección tenemos que salir, creo yo, todos, cada uno con su rol y su función a seguir construyendo aquello que nos compromete con la gente. ¿Cuál es el discurso? Primero, ¿son socios de Macri, de Massa o no? ¿Macri es socio de Massa? Bueno, hay alianzas en diferentes distritos a lo largo de todo el país, en la provincia de Buenos Aires, la dirigencia de la provincia del PRO junto con Massa han formado en el Frente Renovador una lista donde hay candidatos del PRO y eso va a significar, yo creo que naturalmente, respetar la lógica de los distritos, en este caso se respetó la lógica del distrito de la provincia de Buenos Aires, lo que no quedaba claro en un primer momento cuál iba a ser el lugar, terminó siendo en el Frente Renovador donde Massa abrió la oportunidad que el PRO buscaba. ¿Y cuál va a ser el discurso entonces de Macri y del PRO tuyo en la ciudad de Buenos Aires? Porque has tenido un discurso fuertemente antiquirchinerista, vos impugnás muchas de las cosas que habían hecho Néstor y Cristina en los últimos años, Massa tiene un discurso más moderado, dice rescatamos algunas cosas, criticamos otras. Sí, yo pienso que todos debiéramos pasar lista, vos hiciste recién un listado, me parece interesante, sobre diferentes puntos, donde todos tenemos, me parece, cosas a favor o en contra respecto a determinadas políticas, pero yo considero que una dimensión es cuando uno es oposición, que es cuando vos perdés una elección, y otra cosa cuando vas a una elección como alternativa. Yo creo que la alternativa que viene ahora, los temas grandes que vamos a tener que discutir en el Congreso, tiene que ver con respetar la ley, las instituciones, preservar nuestras libertades, incluida la expresión, y tratar de ver que las cosas buenas que sí se hicieron, se hagan dentro del marco de la ley, las instituciones. Ese trabajo me parece que tiene mucha más diversidad y pluralidad que la idea de que un solo partido lo pueda asegurar, y me parece relevante e importante que en lugar de estar siempre confrontando, empecemos a generar los consensos. Entonces uno puede criticar, pero ahora es el trabajo de los diálogos y los encuentros con los diferentes, con los que no piensan igual, bueno, una disciplina que nosotros ya venimos ejercitando dentro del PRO, pero me parece que no es patrimonio exclusivo de un solo partido, hay muchos otros interlocutores válidos para esta construcción, que requiere ahora una dimensión federal, y me parece que lo logrado para nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, lo tenemos que poner a disposición, no solo de los porteños, sino del trabajo de un país que busca un futuro. Ahora, a lo que voy es, ustedes tenían un discurso hace unas semanas, Cristina viene por todo, hay que ponerle un límite, hay que poner un freno. Ese es el discurso, siguen sosteniendo eso. Pero me parece que con matices también es el discurso de masa. O sea, vuelvo a insistir, cuando hagamos la agenda de todos los temas, que recién estamos empezando, el tema del límite a mí me parece que, salvo aquellos que lo quieren vulnerar, y que bueno, ahora la Corte Suprema dictaminó, y yo creo que todas, digamos, las expresiones políticas y partidarias en las cámaras, donde bueno, no hay mayorías que no sean construcciones, las mayorías hoy son automáticas, entonces me parece que hay muchas cosas que no están todos de acuerdo, y ese límite me parece un reclamo de la gente. Lo que no significa poner un límite, que es cancelar todo. Y además me parece muy relevante, vos fijate que si vos hablas con la gente, y le preguntás a la gente, porque la mitad de esta historia no es solamente que decimos los dirigentes, lo más relevante es lo que quiere la gente. Y la gente en realidad no entra en tantos tecnicismos, quiere vivir tranquila. Quiere, te diría, como un sueño en la Argentina, normalidad. Vos decís eso lo impide Cristina hoy. Bueno, pero no es solamente Cristina, es una manera de hacer política, y yo creo que la gente puede entender que los dirigentes no pensamos igual, pero no tenemos que dirimir nuestras discusiones a través de la gente, de tener cautiva a la gente en cosas que hay que resolver los problemas. No importa de qué partido sos, ni quién ganó ni perdió una elección. Cuando vos estás gestionando, aún siendo oficialismo de oposición, la primera prioridad es la gente, y acá lo que se corrió es la prioridad. Ahora, para los temas que vos dijiste... Dame ejemplos concretos, ¿dónde decís que hay que ponerle freno a Cristina? Justamente, yo creo que no es un tema de ponerle freno a Cristina, sino de sincerar los problemas de la gente. ¿Cuáles son? Vos dijiste, la inflación. Poner un límite es, digamos, la verdad. No mentir más con el INDEC. La inseguridad, asumámosla. El tema que no somos un país federal, lo tenemos que sincerar. El uso discrecional de las cajas, lo tenemos que administrar. Esos son temas que no cambian, para mí, tus preguntas sobre la asignación universal. Es una política de Estado que, en lugar de ser un decreto utilizando los fondos previsionales, debiera ser una política de Estado votada por un Congreso, auditada por un Poder Independiente, y que no sea discrecional. Bueno, esas son las conversaciones que hacen a los fines de lo que la gente está esperando. Y creo también, sobre este tema, vos lo decías, cómo hacemos para ofrecer a la gente futuro. Cuando decimos futuro, son perspectivas donde, más allá del que gobierna, quede algo para el que sigue. No la idea ni de consumirte todo, ni mucho menos plantear que hay una sola alternativa, que tenés siempre la razón, y te diría que sobre ese clima cultural de confrontación innecesaria, yo creo que nadie puede explicarte cómo vamos a desintoxicarnos estos 10 años de estar confrontados gratuitamente. Porque esto realmente es una confrontación gratuita. Entonces yo creo que esto lo tenemos que dar como un ciclo que va culminando, alternancias que se vienen programando, y el 2015 nos tiene que encontrar a todos unidos en la diferencia... Unidos y organizados. No, 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 justamente, unidos en la diferencia para la sucesión. Que es diferente de estar unidos y organizados para la continuidad permanente, además de lo mismo. Ahora, ¿cómo queda Macri en ese armado? Porque uno tiene la impresión de que se está debatiendo hoy una gran interna del peronismo, ¿no? Sobre todo en el principal distrito del país, en la provincia de Buenos Aires, Massa, Cristina, de Narváez. Si uno suma esas tres listas, seguramente van a estar en el 60% de los votos, o tal vez más. Y ahí se define un poco la elección nacional. ¿Macri ha quedado, si se quiere, a un costado del camino de ese armado político que empieza a ser el peronismo pensando en el post-kishnerismo? Para nada. Yo creo que, te diría, la misma experiencia del PRO en la Ciudad de Buenos Aires ha mostrado que ha integrado referentes del peronismo. Hay una práctica, digamos, de inclusión en esa diversidad. Y creo que lo que hay que hacer es una expansión federal que en realidad se realizó. Porque si vamos viendo las diferentes provincias, no hay una práctica homogénea. El PRO no ha definido una práctica con un partido determinado va a lo largo de todo el país. Y yo creo que el conurbano de la provincia de Buenos Aires es que uno no puede desconocer no solamente la extracción y la identidad, sino la trayectoria de un peronismo con el cual tenés que trabajar en esta transición, en esta continuidad. Ahora, es decir, Macri tratando de ingresar al peronismo, ya le han cerrado toda la puerta. Cada vez que intentó, le dijeron, no, mirá, vos sos otra cosa. No tenés que entrar, ni cooptar, ni infiltrar la estructura del otro. Tenés que sumar e integrar en la diferencia frentes electorales y políticas de Estado donde te diría que lo que los jóvenes están pidiéndonos a nosotros es que terminemos con las antiguas antinomias, que no significa borremos las identidades. Entonces, yo creo que peronistas, radicales, socialistas, aquello que entramos a la política, por lo tanto, olvides que ahora hay un gran caudal de aquello que tenemos que hacer síntesis de las identidades partidarias. Los que no tenemos una trayectoria partidaria, entramos a la política, ¿para qué? ¿Para alinearnos a favor de uno y estar en contra de otro? Entonces, a mí me parece que tenemos que elegir de cada uno lo mejor e ir para adelante en lo que la gente de alguna manera está esperando, que son las ideologías, pero no para debates ideológicos, las ideologías para resolver problemas. Y lo mejor que nos podría pasar a los argentinos es tener nuevos problemas, porque nunca vamos a dejar de tener problemas. Eso se trata de la política, resolver problemas. El problema es que estamos siempre sobre los mismos problemas. Ah, bueno, está bien, pero según la visión ideológica que vos tengas, a los problemas los resolvés de tal o cual manera. Pero resolvámoslos. Resolvamos el federalismo. Pero es lógico que un proyecto político, el de Cristina, si se quiere, o el de Macri, por otro lado, el de Massa, el de Scioli, que cada uno según su formación, según su ideología y su enfoque en la realidad, piensa resolverlo de manera distinta. Estoy de acuerdo, pero consensuemos la agenda de los problemas y después tengamos la discusión ideológica. Yo lo que planteo es, ni siquiera tener razón, digo es un argumento lógico antes del ideológico. Lo lógico es, ¿vamos a respetar la regla de juego o no la vamos a respetar? ¿Eso es ideológico? Es ideológico lo lógico. ¿Sí o no? Bueno, acá hay gente que dice que no. Nadie plebiscitó con el 54% reformar la Constitución ni cambiar el orden republicano. Lo que nosotros decimos es, hay muchos... Pero nadie está reformando la Constitución. Bueno, pero vos sabés que cuando te dicen vamos por todo, más todos los intentos, vos tenés que estar preparado en el debate que vos mismo preguntaste, antes preguntaste, dijiste, bueno, hay gente que ya ha planteado su clara oposición a la reforma de la Constitución y a la reelección. Eso estás discutiendo ideológicamente. Me parece que hay muchas composiciones ideológicas muy diferentes que estamos de acuerdo que eso lo vamos a defender y lo vamos a proteger. ¿Qué le pasa a Macri en la ciudad de Buenos Aires donde se le ha abierto un espacio de centro izquierda que va a ir a una interna abierta? A mí me parece muy bueno. Son los pocos partidos que van a una interna abierta y donde se le plantea el desafío tal vez de hacerle fuerza donde Macri tiene que ganar los dos senadores y la mayor cantidad de diputados en la ciudad de Buenos Aires para consolidar su proyecto con miras al 2015. Primero me parece un desafío muy importante, me parece que no es un tema de Mauricio, es un tema de todos nosotros como espacio. Él lo lidera pero todos ahora tenemos que asumir un protagonismo dando cuenta de lo que hacemos. Eso significa aceptar también errores. Me parece que los que gestionamos tenemos que dar cuenta por lo que hicimos. Volver a cosechar el aval y el apoyo de la gente por esta manera de trabajar junto con ella y felicitar y estimular a todos aquellos que creen que pueden traer una alternativa que discutamos no personas ni nos descalifiquemos sino que debatamos ideas y que esas ideas enriquezcan las alternativas donde la gente se vuelva a entusiasmar con la política que te diría el mayor entusiasmo que no solamente lo que ya estamos sino todos los que no están que por favor se metan y se involucren y no estemos solamente en condenar o castigar a alguien que ya está sino podamos enriquecer con nuevos aportes con nuevas visiones y me parece que acá hay espacios que empiezan a ordenarse se empiezan a ordenar como alternativas Sergio vos planteas la política de la paz y amor pero no es todo junto todo con una florcita en la boca y sin besos se abrazan llegan a los consensos y van hacia adelante y no es así la política a veces es confrontación pero no la política es yo quiero hacer una corporación una empresa el poder económico no me deja y bueno y tengo que ir y los que estén de este lado vendrán conmigo y los que no irán del otro lado a veces es confrontación a vos te parece que la confrontación aún en la política tiene que incluir la descalificación del otro y la violencia ¿para qué? si nosotros tenemos regla de juego donde vos con la misma pasión y convicción de tu diferencia ideológica podés debatir con el otro podés tener mecanismos consensuados donde mayorías y minorías podrían llegar a resultados donde temas que son de la agenda de todos tengan justamente proyectos alternativos lo que pasa además es que nosotros perdimos la política perdimos la práctica política nosotros tenemos prácticas a veces hegemónicas unipersonales que te diría que son culturas que se empiezan a aceptar porque lo más fácil es decir que es culpa de una persona para mí es culpa de una cultura ahora si nosotros podemos pasar y yo no digo con una florcita en la boca pero si creo en el tema de paz y amor en el respeto al otro porque es diferente si creo en el tema de paz y amor en términos que la ley nos pacifica y dentro de ella discutamos todo pero afuera de ella no discutamos nada porque creo que eso es lo que la pone a la gente en una situación de desconcierto y de falta de referencias claras te hago una última pregunta ¿cómo lo ves a Scioli? ¿qué pensás que pasó con Scioli que estuvo ahí negociando con Maza con Denarváez y que a último momento dijo no me quedo en el espacio del kirchnerismo no traiciono voy para adelante incluso ha empezado a hacer campaña con el candidato kirchnerista en la provincia de Buenos Aires yo creo que a mí particularmente me excede una interpretación de los actores políticos de esas fuerzas pero sí la realidad de la provincia de Buenos Aires es un distrito muy complejo muy relevante muy importante para determinar lo que va a suceder yo ahora sería expectante y prudente de ver cómo se van a desarrollar las cosas porque pensá que recién ahora se armaron los frentes pero ahora como vos decías antes cada uno va a tener que empezar a fijar posiciones porque una cosa son las ingenierías electorales y otra cosa son los contenidos programáticos donde se acaba el margen donde todos estén jugando siempre sobre la ambigüedad es tiempo de definiciones esperemos que Daniel lo haga ¿es cierto que Macri dijo a sus legisladores y sus dirigentes no le peguen a Scioli ni a Masa es decir ni critiquen a Scioli ni a Masa en esta campaña? no, no me consta que haya una indicación para nosotros de no pegarle a nadie en particular pegarle o criticar no, pero justamente hay una indicación que creo que es nuestro ámbito natural que es hablar de lo que vamos a proponer y no estar hablando y criticando a los demás es decir hablar del proyecto propio y no de me parece que nosotros siempre en este caso te diría hay una trayectoria donde nuestra conducta que no significa que uno no tenga críticas pero a la hora de salir como tenemos que salir ahora venimos con propuestas y con cosas que le hacen relevante a la gente como la política les va a arreglar ¿y cómo la ves a Cristina? ¿la ves en la vereda de enfrente digamos confrontando justamente lo opuesto de lo que planteas? haciendo creo que lo que siempre fue parte de su naturaleza y todos nosotros preocupados para poder justamente acompañarla que termine su último mandato ¿cuál es parte de su naturaleza? el tema digamos de que lo personal se antepone a las debates y a las discusiones institucionales tiene posiciones fijadas tiene una mirada determinada de las cosas y bueno tiene la oportunidad a través de los discursos y la cadena nacional de fijar esa posición y bueno evidentemente uno pretende que no sean posiciones personales sino debates institucionales lo que define el rumbo del país Sergio Berman gracias por haber estado aquí en Plan M vamos a hablar con Darío Justos y el intendente de Almirante Brown hombre clave en el armado de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires Massa que ha sido en las últimas horas en los últimos dos días blanco de todas las críticas desde el kirchnerismo y desde el anti kirchnerismo han puesto la mira en el intendente de Tigres Sergio Massa en la provincia